qué tal buenas noches pues a pesar de que en dado caso sin duda estos momentos son bastante difíciles para todos estoy checando aquí el audio y pues es muy les decía difíciles son momentos en los que en dado caso pues tenemos que reflexionar pero como siempre yo me manifiesto de una manera muy emotiva muy entusiasta y sobre todo de que de que me gusta a mí en dado caso pues comportarme de una manera también alegre y entusiasta porque esa es mi característica yo desde niño he sido pues muy contento muy alegre muy en dado caso persuasivo también a mantener lo que yo considero pues la felicidad la alegría y sobre todo de que estar en comunión conmigo mismo con dios y con ustedes pero quiero decirles de que a pesar de que siempre los que están llegando qué bueno que ya están pues aquí conmigo saludos para todos ustedes no voy a poner mucha atención aunque les mando pues un cordial y cariñoso saludo para jaime chávez también para jose lee melara para jose rienes también hay personas que son familiares algunos son amigos otros son seguidores pero sin duda miren estamos en una situación de emergencia y el vídeo lo estoy haciendo precisamente del patio porque entramos en un estado de sitio en los eeuu hay mucha efervescencia en un momento dado yo no le llamo al bicho a este a la pandemia por su nombre pero a pesar de los contagios de lo que vendrían siendo las muertes los fallecimientos no solamente en eeuu pero también en méxico también hay algo adicional que está ocurriendo ahorita eh yo me mantengo también ligado mucho a las actividades deportivas estuve durante el día ahora por primer día al aire libre haciendo vídeos aunque ya se han estado eh llevando a cabo partidos de fútbol eh desde hace una dos tres semanas pero eh yo no había eh pues ido a presenciarlos y para guardar la distancia también y mantener pues las normas de seguridad por la salud hoy fue mi primer día ya al aire libre ya está permitido pero al mismo tiempo me siento muy comprometido pero también con la ansiedad de compartir con ustedes mi pasión que es la comunicación interactuar yo les quiero pedir cordura les quiero pedir a mis eh paisanos a en sinaloa a mis compatriotas en méxico verdaderamente muy buenas intenciones para que sobrellevemos la situación en esta pandemia pero que también eh no hagan caso de las provocaciones que hay eh respecto a lo que en la política se viene pues impulsando ahí está mi hermana veis saludos para ella saludos también para Pedro Santana saludos también para los demás que están también aquí conmigo Mario Busto saludos para todos ustedes eh les decía eh el estado de emergencia en Estados Unidos es muy particular de este país que es el racismo es la discriminación tenemos que rescatar yo no soy anti estadounidense les repito eh y les aclaro porque muchas veces me dicen eh por qué criticas no yo amo a este país y no quería venirme a los Estados Unidos sin embargo me he dado cuenta me percaté aquí eh nacieron mis hijos eh tres hijas y un hijo y sin duda pues tengo que también abrazarme con la bandera también de los Estados Unidos porque eh en lo particular eh tengo que defender la dignidad también y tengo que defender pues eh el patriotismo también de mi familia yo soy padre de de cuatro estadounidenses lo cual a mí me permite también abrazarme a la bandera pero ojo eh reivindicar los derechos el respeto hacia los todos los ciudadanos no solamente a los blancos a los güeros pero también a nosotros que nos dicen minorías a los eh hispanos que no nos gusta tampoco ni latinos somos mexicanos o méxico estadounidenses y bien eh hay ahorita por la muerte el asesinato vil de un eh eh afroamericano un afro estadounidense eh George Floyd en Minneapolis y en Minneapolis y en todos los Estados Unidos incluyendo aquí mismo en eh Arizona en Scasdale anoche era aterrador también en Phoenix pero también en Washington en Los Ángeles en más de veinte ciudades de los Estados Unidos eh hay protestas saludos pues para Juan eh Juan para a John García saludos mi hijo no te me vayas eh porque es muy importante estar contigo también para Polo eh viveros Ulises Quiñones está por ahí también eh Luis Jacobo de mi familia por ahí Jesús Manuel Mario Bustos eh eh varias personas que están todavía acá ojalá que no se me vayan porque es muy importante este mensaje es muy importante que tengamos nosotros esta interacción esta comunicación para que de alguna forma eh entendamos de que tenemos que abrazarnos tenemos que saludarnos de otras maneras ya es la nueva normalidad veo que está llegando más gente con nosotros también bienvenidos ojalá que se mantengan con nosotros Alfredo Martínez saludos para Alfredo Martínez saludos también para Carlos Iratzu eh José Aguirre les decía y es muy interesante porque miren eh hay manifestaciones hay protestas independientemente de que nosotros como eh méxico estadounidenses eh como mexicanos eh mantengamos acá pues la defensa de nuestra comunidad también hay otra comunidad que son los afroamericanos los afro estadounidenses que nosotros estamos al en una alianza también cuando cuando nosotros teníamos los problemas en Arizona por la SB 1070 en la cual eh sufrimos las consecuencias del racismo de la discriminación de la persecución por parte de un eh pues eh aquí eh sheriff que la traía contra nosotros y había una ley pues todavía existen ese tipo de eh de reglamentos que impiden que el inmigrante el el mexicano latinoamericano pueda vivir de manera pues eh desahogada relajada ¿por qué? porque no se tienen los documentos no son ilegales no son eh criminales no somos de ninguna manera tampoco ilegales como se les dice eh eh el hecho de que la organización de las Naciones Unidas nos permite a todos los ciudadanos traspasar las fronteras y somos ciudadanos universales ahora bien tengamos paciencia en lo que está ocurriendo pero manifestemos nuestro apoyo al la comunidad a la familia afro estadounidense en estos momentos tan difíciles donde se les está asesinando a sangre fría allí vimos como los videos nos los han demostrado saludos para para Domínguez saludos para Alma Valencia saludos mija saludos para Marlon Brand eh Bravo también saludos para Albert para Wilmer saludos también para Morris eh está llegando bastante gente por acá pero qué bueno que se mantengan otra vez conmigo aquí y les quiero decir ahorita en el estado de emergencia que hay en todos los Estados Unidos en las principales ciudades ustedes están viendo en la televisión están viendo también en los videos del YouTube cómo hay protestas ahorita el estado del sitio que se implantó precisamente los carros ahorita no están en la calle en su mayoría en las ciudades más importantes de los Estados Unidos incluyendo aquí en la capital del estado del Gran Cañón en en Phoenix en escas de él en mesa y por lo tanto tenemos que tener precaución abusados no se confíen por favor porque ahorita anda desatada muchas veces la policía y no quiere entender porque piensan que se va a desbordar esto Donald Trump eh ha ordenado pues poner orden y controlar la situación el ánimo de todos y los que se acerquen eh por ejemplo yo yo pues algunas personas me dijeron que iban a apoyar a los afroamericanos para las protestas porque es muy inhumano que vivamos en pleno siglo veintiuno a estas alturas del partido cuando Estados Unidos enarbola la bandera de la libertad de la democracia de la justicia social y del respeto a los derechos humanos yo estoy muy consternado a pesar de que la comunidad es otra supuestamente nosotros estamos hermandados con los afro estadounidenses muchos latinos muchos hispanos o muchos méxico estadounidenses también recibimos el apoyo por parte de los afro estadounidenses a mí me tocó en la manifestación más grande que hubo en Arizona donde se reunieron hasta creo un cuarto de millón de personas por toda la ciudad para protestar contra la SB 1070 recibimos el apoyo contundente y muy presente también físicamente de los altos dirigentes líderes del de la familia afroamericana afro estadounidense aquí hubo pues personajes muy importantes de el lo que vendría siendo este segmento de la población de los eeuu todos somos estadounidenses acá pero hoy tenemos que manifestarles nuestro apoyo también a los afro estadounidenses están viviendo ellos ahorita una situación en la cual tienen que también contagiarnos a nosotros por esa lucha férrea de defenderse quiero hacer un reportaje también un segmento de cómo mataron a mario a martin luther king pero no solamente han matado a personajes de nuestra comunidad hermana de afroamericanos afro estadounidenses pero también han matado a su propio presidente a john f kennedy o sea es muy incongruente de que los supremacistas que están detrás de todo esto de que lo que es el establishment lo que es el poder oculto esté hablando de que hay que invadir venezuela hay que ir a la guerra de irak hay que ir a contrarrestar lo que está haciendo china o quien allá en hong kong por ejemplo provocando pues una distensión y provocando una crisis también en china metiéndose en otros asuntos que no le corresponden cuando aquí en eeuu ha sido uno de los países donde se han matado a sus propios presidentes y eso ya no solamente afro estadounidenses pero también a su propio presidente a kennedy y eso martin luther king pero ha habido un sin número de asesinatos que sin duda nos bajan la moral muchas veces a quienes defendemos a este país como una gran potencia pero una gran potencia que hoy en día ha estado en decadencia su credibilidad porque no tuvo la posibilidad de atender adecuadamente por ejemplo en esta pandemia a 100 mil personas que acaban de morir hay más de un millón de contagiados yo no quiero resaltar los aspectos negativos de los eeuu y por eso es que me he abstenido a dar yo pues prácticamente noticias amarillistas alarmistas lamentables que nos congojen que nos pongan más nerviosos siempre se los dije en varios vídeos anteriormente pero es también ahorita una consternación también una angustia de ver cómo han matado pues a george floyd en minneápolis y ahorita esta comunidad pero también nuestra comunidad de habla hispana se ha juntado y se ha manifestado la alianza y el apoyo pero también estadounidenses de buena fe blancos asiáticos algunos también a nivel mundial fíjense nomás que incongruencia incluso ha habido gente tan idiotas realmente o sea gente que están fuera de de cualquier razonamiento que quieren invadir venezuela que ahora le están echando la culpa maduro de las manifestaciones y de las protestas esto es inconcebible que lleguen hasta ese grado de perversidad de decir que venezuela tiene la culpa de que hay estas protestas aquí que las están provocando los chinos que las están provocando los rusos por el amor de dios quien mató a un afro estadounidense y mataron a otro también y están deteniendo a muchos fue un blanco supuestamente hasta en las películas sale como los supremacistas el cucus clan está metido en las corporaciones policiales de los eeuu y es lamentable de que ocurra en pleno siglo 21 y que personas tan perversas tan idiotas y que llegan a contagiar a otros diciendo que se va a invadir venezuela que venezuela tiene la culpa de que ocurra esto aunque los chinos y que los rusos por favor pongan los pies sobre la tierra ya ahora existen tantos medios de comunicación el whatsapp pero con muchas falsas noticias las 6 news como les dicen las redes sociales el twitter el facebook el mismo youtube no se dejen engañar no se dejen contagiar no se dejen envenenar ni enfermar con noticias falsas al final del día nos vamos a dar cuenta de que en la defensa de este país precisamente nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos a nuestros familiares a nuestros amigos acá en los eeuu que tenemos que después de la pandemia también reconfigurar la nación que venga un nuevo orden no solamente a nivel mundial en el aspecto financiero económico y de los negocios sino reconfigurarlo en la nueva normalidad donde haya atención e infraestructura de salud para los más vulnerables que fueron los que han muerto más de 100 mil ya y más de un millón contagiados los multimillonarios están en sus yates en las montañas separados de la gente y son quienes sostienen muchas veces esas estructuras de poder a través de las policías de las guardias nacionales del ejército de todas esas muchas veces personas que les hacen la barba a ellos que sufren el síndrome de estocolmo le llaman cuando te los tienen secuestrados emocionalmente y ellos les van por ejemplo a los poderosos sin ser parte de esa élite pero muchas veces los que son muy expresivos dicen que son personas sin escrúpulos vendidos como los fifís como los escuálidos como lo en venezuela se les dice escuálidos en méxico se les dice fin fin que les van a los poderosos y que no son aceptados por ellos como doña florinda pues que muchas veces le van al pri le van al pan le van al partido demócrata del republicano pero en realidad no están con la ciudadanía y en esto que quiero no profundizar porque se sienten muy a veces afectados emocionalmente cuando les digo este tipo de cosas pues malinterpretan hay que estar a favor de la recuperación de nuestros países incluso los eeuu de la dignidad de los ciudadanos del respeto a las comunidades no solamente a los latinos a los afroamericanos pero también a los asiáticos porque este país es multicultural esa es la ventaja de tener en nueva york la capital del mundo los angloparlantes la raza blanca una parte del segmento de la raza humana que son los blancos también se merecen respeto yo les decía anteriormente en hace unos minutos mataron a un presidente blanco también que fue kennedy o sea no se trata de tampoco dividir de polarizar más a la población ahora entramos en el terreno de méxico ya les estuve diciendo y les y acá les voy a poner los vídeos y todo de todas las manifestaciones y protestas que hay en todos los eeuu pero me preocupa también que en méxico haya esas malas intenciones de querer derrocar a un gobierno que porque es populista que porque es de izquierda que puede que es socialista porque le va a los pobres por favor ya estamos cansados de tanta inequidad de tanta injusticia de la carencia pues moral y económica que afecta a los mexicanos lo principal que está haciendo lópez obrador es tratar de atacar la corrupción que iba a haber una manifestación había como cinco días en cada parte pero tienen mucho poder y se están articulando el mismo presidente lo está diciendo así es que saludos para todos ustedes para que no se me enfaden tanto quiero agradecerles por seguirme también acá a carlos irats como es como es tu apellido iratsu también estaba alma también marlon brown como dice aquí el kevin douglas de juárez se ley vi rivera también flores moisés también hay mucha gente carlos cruz o bill reyes también aguilar los consentidos también de la sierra saludos también para guillermo pérez saludos para erica sainz saludos erica hace mucho que no sabía de ti pero bueno guillermo pérez estuvieron también conmigo a arti arturo ochoa saludos de arturo saludos para nelly gonzález saludos después para loreto acá flores moisés saludos para para tantos que me estuvieron acompañando para el ravi ravi saludos saludos y aunque esto no es de deportes pero es del ámbito cultural en político pero también social nosotros tenemos que abrazarnos a pesar de tener diferencias ideológicas o políticas pero estar plenamente de acuerdo con que tiene que ver una armonía una solidaridad una fraternidad entre todos los humanos pues si durante todavía esta pandemia y esta cuarentena por favor yo les imploro que estamos en un estado de emergencia doblemente en los eeuu protestas por la muerte de pues nuestros hermanos afro estadounidenses de los negritos yo sinceramente me considero parte tengo un nieto que es afro estadounidense lo quiero mucho mi no era incluso adoptar un niño digamos que fuera de yo tengo también sangre oriental asiática porque mis abuelos uno de ellos pues venía de cantón china por parte de los lim y sin duda pues también tengo esta pues diversidad en mi sangre y la raza es una sola somos los humanos así es que este vídeo yo lo he ampliado un poquito más no lo voy a seguir no se me cansen mucho pero quiero mandarles un saludo a los futbolistas también a los deportistas a los a no sólo activistas pero a todos mis seguidores pero también quiero invitarlos para que se metan y cuando reciban pues los vídeos cuando me estén viendo en el youtube no solamente en el facebook en el twitter en el instagram me acompañen se suscriban a mis canales que es factor medios tv en donde hago este tipo de de segmentos también y pongo los puntos sobre las sillas mi idea no es estar en contra de los que son priistas panistas y que muchas veces defienden de manera muy digamos cegada a los corruptos lópez obrador no es una persona deshonesta no tiene malas intenciones abran los ojos por el amor de dios a mí nadie me lo ha metido yo no soy lópez obradorista porque alguien me lo metió a mí en mi cabeza lo vengo investigando monitoreando desde hace mucho tiempo sueño con colaborar para méxico a través no de morena de andrés manuel lópez obrador lo admiro lo respeto ojalá que él siga por el camino de querer ayudar imagínense a los ancianos viejitos como les dicen pero yo les digo desde la juventud acumulada todos vamos para los 60 para los 70 para los 80 años es una lástima que interrumpan ese proceso de la transformación como él le dice a esta revolución en su cuarta etapa así es de que en la 4 te la 4 al cuarto la cuarta transformación hace unas horas ayer y ahora lo estuve escuchando como él ya abiertamente dice que estamos en una revolución en méxico e incluso la capacidad que tenga ese hombre y su equipo de tener entendimiento con uno de los más conflictivos líderes que ha parido también los eeuu que es donald trump y tiene esa digamos no afinidad pero esa armonía en las relaciones y ese respeto de uno que pudiera ser su contrincante ideológico de ultraderecha y él y su equipo y marcelo ebrard dirigiendo pues las relaciones exteriores de méxico están conjugando esfuerzos para que méxico eeuu y canadá prospere progrese económicamente lo que no les gusta a muchos de los que yo admiro desde el punto de vista social que estarían de acuerdo con que crezca méxico de manera equitativa y justa pero que no haya esa relación ese vínculo o esa atención a lo corporativo a lo empresarial yo sí estoy de acuerdo con que haya buenas relaciones con méxico con eeuu y con canadá y entre estas tres naciones que componen el tratado de libre comercio acá en el norte de el continente tenemos que tener la capacidad la sabiduría de colaborar de predisponernos para que en méxico haya las condiciones de igualdad de condiciones de igualdad de oportunidades para nuestra gente siempre si ustedes algunos que se creen panistas primistas perredistas o en contra de lópez obrador y no son suficientemente potentados de las élites poderosas que están ahorita manejando los hilos para derrocar a lópez obrador se darían se dieran cuenta siempre hay alguien allegado un familiar un amigo que es de clase humilde que es de clase media baja que no es la manera de tipificarlos es de nivel socioeconómico e incluso no son niveles tampoco porque alguien que no tenga suficiente poder económico pero no puede ser considerado tampoco que está en un bajo nivel o de una clase social baja no no pero esa es la manera de tipificar de considerar pues a unos o otros cuando tienen esa posibilidad de vivir de manera digamos cómoda los de la clase media y de los de la clase alta en su mayoría la clase muy alta provienen de personas que sus recursos han sido mal habidos hasta con el tráfico de influencias pero les quiero decir una cosa ojo tenemos que reconocer que hay empresarios comerciantes potentados nacionalistas patriotas que son respetuosos del nacionalismo y han crecido económicamente a base de riqueza bien habida también así es de que ni tanto que queme el santo ni tampoco que no lo lumbre ojalá se hayan no divertido pero se hayan concientizado con estas palabras que yo quisiera y estoy dispuesto a compartir con ustedes más frecuentemente hasta donde me permita mi tiempo también recuerden que nadie me paga en esto pero también los invito les digo a seguirme en el youtube no solamente en el twitter y ojalá continuemos transmitiéndoles estas buenas vibraciones estos buenos sentimientos estos buenos pensamientos para que conformemos no sólo en méxico en eeuu sociedades progresistas más digamos evolucionadas más adaptadas a la nueva realidad al nuevo esquema a la nueva normalidad que nos depara de aquí en adelante hay que adaptarnos y hay que tener la mente abierta y el corazón muy grande para aceptar cualquier divergencia cualquier debate y pero conviviendo con armonía con todos los que somos diferentes en esta diversidad en esta pluralidad que debe de prevalecer no sólo en el mundo pero también en nuestras sociedades más inmediatas como son el estado de sinaloa en el caso de mí que tengo tanta familia en el distrito federal en sonora pero también acá en los eeuu en arizona pero también a nivel nacional por países en nuestras naciones y así de esa forma nosotros podamos tener también el ejemplo y podamos ser el ejemplo y podamos dar el ejemplo a nivel nacional para que haya una humanidad también más civilizada más evolucionada y adaptada a la nueva etapa a la nueva era después de lo que ha ocurrido con la pandemia y el bicho raro que se nos presentó así es de que servidor amigo de siempre luis lim garcía les dice hasta muy pronto ojalá me hayan escuchado también y asimilado detenidamente todos mis conceptos mis sentimientos y mis pensamientos por favor atención adelante es mis respetos para todos ustedes y no se me achicó palen todo para adelante nada para atrás pronto nos vemos otra vez saludos y ahí ponganme cualquier cosa o sugiéranme pero todo con respeto gracias seguido amigos siempre luis lim garcía aquí con todos ustedes los quiero mucho